No ha salido la lista oficial de la selección mexicana que va a jugar contra la selección de Estados Unidos, de hoy en ocho justamente, normalmente ya lo hubieran dado, creo que puede salir hoy o el día de mañana, el asunto es que no la pueden dar todavía porque todavía tienen, pienso, algunos problemas para algunos jugadores. Les vamos a dar esta lista, que es la que nos proporcionó Rubén Rodríguez, que está muy cerca siempre de la selección, y ahí les va. Ahora, Malagón, Carlos Acevedo y Toño Rodríguez, tres porteros, no entiendo, luego lo platicamos, para un partido no lo entiendo. Defensas, Israel Reyes, Néstor Araujo, el Tiba Sepúlveda, Jesús Gallardo, Kevin Álvarez, Víctor Guzmán, el de Rayados, no el de Chivas, Julián Araujo, el del Barcelona B, Omar Campos, Alan Cervantes, en el medio campo, Aldo Rocha, Fernando Beltrán, Luis Chávez, Carlos Rodríguez, el de Cruz Azul, Erick Sánchez, de Pachuca, Roberto Alvarado, Alexis Vega y Uriel Antuna. Delanteros, Roberto de la Rosa, Ociel Herrera y Henry Martín. O sea, Monterrey presta a dos futbolistas, pero se acuerdan que aquí dijimos, atención, va a haber equipos que no van a presentar a sus jugadores, porque hay partidos, el Tigres juega el jueves, no va a prestar a ninguno si le pedían. O sea, Monterrey se dio dos, nada más, de buena onda, pero bueno, finalmente parece que así va a quedar la selección. No entiendo yo lo de tres porteros para un solo partido. Si es porque quiere conocer a la gente, pues platicar con ellos, pues lo entiendes, ¿no? Pero pregunto, ¿el que platique más bonito juega? Pues puede ser interiorizarte con ellos, no es lo mismo verlos desde una tribuna en la cancha, conocerlos como personas, si es que hace un buen grupo o no. Yo sí creería que lo de Maragón se me hace muy barata la cuestión, porque se lleva unos cuantos partidos, finalmente, ahora como titular de la América. Y lo de Guzmán, que me parece interesante el hecho de que esté el jugador de Chivas, ¿no? No, no, este es el de Monterrey. Ah, tienes toda la razón del mundo. No, 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 no llama al Pocho Guzmán. Sí, 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 sí. Esa es una de las grandes sorpresas, porque ya no lo había llamado en una lista de cuarenta y tantos, y ahora que es puro jugador de la Liga MX, no está nuevamente el Pocho Guzmán. Me queda claro que mientras esté Coca, no va a estar el Pocho Guzmán en la selección. Del tema de Maragón, Enrique, me parece que es meritorio, si vemos el proceso que tuvo ya en selecciones menores con la Sub-23, es un portero probado, me parece, para los que se puede escoger, ¿no? A ver, está bien interesante eso. Vamos a suponer que no llama a Balagoña y a Toño Rodríguez. ¿A quién llama? Te digo, tendría que llamar a Cota, ¿no? Cota no puede, juega el viernes con León. Ah, no, pues entonces no hay más, ¿no? No hay más, o sea, tampoco hay más. Entonces es por eliminación. Exacto. También, o sea, dicho con todo respeto para Toño Rodríguez, si estuviera Ochoa, pues no iría a él, ¿no? Digo, pero ¿para qué llamar tres porteros? Sí, son muchos, ¿no? Sí, bueno. Son muchos. Oye, el tema de rayados y de tigres, ¿no? Porque mucha gente se queja de que los equipos no prestan jugadores para este partido. ¿Cómo vas a prestar a tus jugadores para un partido en Estados Unidos que no tiene jugadores, que no es fecha FIFA, porque si no tendría que ir a fuerza, me queda claro, pero para un partido que no tiene sentido cuando te estás jugando el pase a la liguilla, ¿no? De Monterrey hubiera estado Ponchito González, Héctor Moreno y Romo. Seguro. Tres más. De tigres hubiera estado, me parece que Lainez, Córdoba y probablemente Jesús Ángulo. O sea, otros tres más, ¿no? Le quitas, bueno, son jugadores de peso que pueden influir en una selección. Sí, pero tienes tu calificación a la puerta, ¿no? Tienes la liguilla. O sea, por donde le demos vuelta, la fecha no es lo más conveniente. Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que si es un partido importante, o sea, aunque puede ser contradictorio, porque es un partido amistoso, en fin, regularmente no importa si ganas, pierdes, lo que sea. Pero, para como está la olla de presión en este momento con Diego Coca, después de lo que pasó contra Suriname, en contra de Jamaica, si el ambiente está enrarecido contra Coca y contra los directivos, si se pierde ese partido, aunque es un partido amistoso, va a pesar mucho. Juegan en Memphis. Vamos a verla. Es Glendale, me parece, ¿no? ¿Eh? No es Glendale, me parece, ¿no? Ahorita lo checo bien. Sí. Pero digo, ya sabemos que es en Glendale, sí. Sí. Siempre hay afición mexicana, pero últimamente hay mucha afición americana, porque, o sea, yo estoy de acuerdo que no es un partido, si lo analizamos como tal, caramba, es el gran partido de México-Estados Unidos, no, no lo es. Pero si pierdes, te lo van a reprochar como si fuera, o sea, estos enfrentamientos son muy especiales. Ya apareció por ahí Landon Donovan, por cierto, calentando el partido. Y, y pues, a ver cómo le va Coca, ¿no? Porque lleva poco tiempo trabajando con, con la selección. Yo pienso que contra Estados Unidos su principal objetivo es defenderse bien. ¿Por qué? Porque lo conozco. Y dos, porque Estados Unidos siempre nos ha ganado cuando vamos a atacarlos, ¿no? Seguro. Oye, el tema de, de Julián Araujo, ¿no? Que, que está en, en la lista preliminar, sin ser fecha FIFA, parece que el Barcelona, va, el Barcelona y el Barcelona B lo van a prestar a la, a la selección para este partido, ¿no? Un jugador que, que parece que es del gusto de, de Xavi, me queda claro que de Rafa Márquez sí, no puede jugar en el Barcelona por el tema administrativo que no se alcanzó a registrar, pero, pero está interesante que lo hayan prestado y que vaya a ir a la selección. Oye, me quedé pensando, perdón, en los tres porteros. Si hubiera estado Ochoa, Ochoa hubiera estado. Sí. Y, y si vamos en este momento a nivel de arquero, pues yo creo que estarían Cota y Acevedo, si hay que llamar tres. Sí. Ochoa, Cota y Acevedo. Sí. Si hubiera que llamar tres para un partido oficial que pudieran ir todos, esos para mí, pero en este momento son los mejores. En la lista pasada ya pudo haber llamado a Cota y no lo llamó, llamó. También, también jugaba en León. Llamó Ochoa, Acevedo y a Toño. No, no, también jugó en León. Ah, bueno. Sí, lo, ahora, si no lo quiere llamar, no, no, es, él, él es el llama a quien quiere y tiene toda la razón, todo el derecho del mundo y lo ve para el futuro, pero en este momento, en este momento Cota anda de maravilla. En fin, esto va a ser una polémica, pero va a durar poco de aquí al mundial. La pregunta es si Coca va a durar de aquí al mundial. Sí, pues mira, tenemos dos muy buenas preguntas para guardar de aquí a la Copa del Mundo, porque lo de Ochoa, lo de Ochoa va a seguir la gente pidiendo, la gente que sabe de esto y que vea un buen portero va a seguir pidiendo Ochoa y los reventadores van a seguir diciendo que no, pero Ochoa en este momento es el mejor arquero de México y todos los exporteros que hablan, todos van con Ochoa, ¿eh? Sí, bueno. Todos. Es que ahí no hay duda alguna, ¿no? No, anda muy bien. Oye, además, después de los partidos que se mandó Ochoa, después de que tuvo este fin de semana, también son muy interesantes las maromas de los reventadores, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto. La muralla mexicana le dicen a Memo Ochoa en Italia. Yo no sé si vaya a tener oportunidad de fichar con otro equipo por la edad, más que nada. Si esto lo hubiera hecho hace cuatro años, cinco años, seguramente iría uno de los grandes. Regresamos.